Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas. Hoy vengo a hablar de Meribeth Tinin, una madre que acabó con casi todos sus hijos sin ningún tipo de pidoz y con una mente bastante fría y calculadora, no fue una asesina sanguinaria en su forma de matar, pero sí fue una mujer que no tuvo ningún tipo de reparos en matar a sus hijos, para de esta manera llamar la atención de sus familiares y amigos, ya que tras la muerte de cada uno de ellos, éstos se volcaban en ella y en la pérdida del niño. Ya sabéis que este mes se lo dedicamos a las mujeres asesinas, ya que todos somos capaces de hacer daño o hacer bien. Y está bien recordar que no sólo los hombres matan, sino también las mujeres. Si os gusta este vídeo, dadle un buen like, comentad lo que os ha parecido y si os gusta el canal suscribiros. Dicho esto, comencemos. Experimentar la muerte de un hijo es uno de los peores traumas que unos padres pueden llegar a experimentar en algún momento. El desgarro que provoca ese fatal destino hace que la mayoría no consigan superarlo jamás. Nadie está preparado para ese salto en la línea genealógica, ya que quienes primero tienen que morir son los progenitores y no sus descendientes. Algo obvio. Sin embargo, hay casos como el de Mary Beth, en que, de manera inexplicable, ese hecho desgarrador fortalece la autoestima de los progenitores. Mary Beth, de soltera Roy, nació en Duanesburg, Nueva York, el 11 de septiembre de 1942. Era la hija de Alton Roy, una analista de sistemas para General Electric y Beth, que era una ama de casa. Realmente hay muy poquita información disponible sobre sus primeros años de vida y sus años de formación. Se sabe que era la mayor de dos hermanos. Durante ese tiempo su padre estuvo desplegado en el extranjero luchando la Segunda Guerra Mundial mientras su madre trabajaba. Debido a que ambos padres estaban fuera tanto tiempo, de vez en cuando la mezclaban entre distintos parientes. Un pariente anciano un día le llegó a decir de forma bastante descarada que ella era una niña no deseada y accidental. Esto le hizo indudablemente mella en la mente de Mary Beth. Cuando su hermano llegó a la adolescencia, Mary Beth le llegó a decir tú eras a quien querían, no a mí. Al finalizar su servicio activo, Alton Lewis Roy, trabajó como operador de prensa en una instalación cercana a General Electric, que era el empleador más grande del área en ese momento. Debido a que la empresa en la que trabajaba su padre estaba bastante lejos de donde residían, éste pasaba a largas temporadas lejos de su hogar. El padre fue un hombre demasiado autoritario, el cual sometía a continuos abusos físicos y psicológicos a su hija. Jamás le llegó a demostrar cariño, algo que obviamente le afectó muchísimo a Mary Beth, en cuanto a carácter y a comportamiento. Durante una entrevista con la policía en 1986, le dijo a un investigador que su padre le había golpeado y encerrado en un armario. Durante el testimonio ante el tribunal, negó que su padre tuviera malas intenciones. Mi padre me golpeó con un matamoscas, le dijo a la corte, porque tenía artritis y sus manos no servían de mucho. Cuando me encerró en mi habitación, creo que pensó que me lo merecía. Curiosamente, Mary Beth nunca llegó a hablar de su madre y, por lo tanto, apenas hay información sobre ella, salvo su nombre y poco más. Es como si ésta nunca hubiera existido. De Mary Beth se cuenta que era una chica tremendamente introvertida, posiblemente debido a la frialdad con la que era tratada en su casa. Y a pesar de que era una alumna bastante tranquila y que intentaba trabar amistades, nunca lo llegó a lograr. Quizás debido a ese carácter tremendamente retraído que tenía, que era objetivo de las continuas burlas de parte de sus compañeros de estudios, lo cual todo ello la acabó convirtiendo en una chica bastante solitaria e infeliz, que ansiaba encontrar el amor y la atención que nunca había recibido en su vida. Mary Beth era una estudiante promedio en la escuela secundaria de Donetsburg, donde se graduó en 1961. Trabajó y ahorró lo suficiente para costearse los estudios y llegó a conseguir el título como auxiliar de enfermería. Comenzó a trabajar como enfermera en el hospital Ellis, en el condado de Nueva York. Un trabajo que la satisfacía enormemente, ya que Mary Beth disfrutaba pudiendo prestar ayuda a todos los demás. Fue por aquel entonces, en 1963, cuando la solitaria y triste jovencita conoció en la cita ciegas al que sería el gran amor de su vida, Joseph Tine, con el que pareció encontrar esa felicidad que ella tanto ansiaba. La pareja se casó justo dos años después, en 1965, y fruto de ese matrimonio, al año siguiente nació la primera hija de la pareja, llamada Bárbara. Y en 1970 vino al mundo su segundo hijo, llamado Joseph Juni. En ese momento, todo iba perfectamente en la vida de Mary Beth. Tenía un esposo, unos hijos a los que amaba terriblemente, y la colmaban de felicidad. Al año de nacer Joseph, el 26 de diciembre de 1971, nació su tercera hija, llamada Jennifer. Pero la alegría de este nacimiento duró muy poco, pues la pequeña nació con múltiples complicaciones de salud, entre ellas una meningitis hemorrágica y múltiples abscesos cerebrales. Por recomendación médica, ni siquiera la pudieron llevar a su casa. Murió en el mismo hospital el 3 de enero de 1972. Según las investigaciones posteriores, esta sería la única muerte que no llegó a provocar Mary Beth. Aquel terrible suceso conmocionó a la familia que no daba crédito a lo que les acababa de suceder. Por supuesto, el dolor por esta pérdida, tanto para Joseph como para Mary Beth, fue enorme. Y antes del funeral, Mary Beth empezó un peculiar ritual que repetiría muchas veces en el futuro. La boy planchó toda la ropa del bebé, después la metió dentro de una caja de cartón junto a los juguetes que había comprado, y que Jennifer nunca había podido llegar a usar, por su prematura muerte. La guardó en una urna junto a las muestras de afecto y dolor que recibió por parte de familiares y amigos. Por otra parte, las muestras de cariño por parte de familiares y amigos hicieron que Mary Beth experimentase una sensación bastante insólita. Era el centro de atención, pero se sentía bastante aturdida. No estaba acostumbrada a que nadie se preocupase tanto por ella. A pesar del dramático momento por el que estaba pasando por primera vez, Mary Beth estaba recibiendo amor y sentía más felicidad que en toda su vida. Tenía sentimientos bastante enfrentados, pero lo que nadie esperaba es que aquello suscitase una cruenta matanza. La familia no se había repuesto al dolor que había supuesto la muerte de la recién nacida Jennifer, cuando sólo dos semanas después moría el pequeño Joseph Junior de tan sólo dos años de edad. Joseph Junior había comenzado a tener unos extraños ataques, convulsiones, vómitos y problemas respiratorios, y sus padres lo llevaron urgentemente al hospital. Estuvo varios días en observación, pero al ver que se recuperaba, los médicos dijeron a los padres que podían llevárselo de nuevo casa. Unas horas después de eso, Mary Beth y Joseph volvían al hospital con Joseph Junior en un peor estado. El niño llegó muerto a los pocos minutos de ingresar en el centro médico, muriendo así el 26 de enero. Su muerte se atribuyó a una parada cardiorespiratoria. Las muestras de cariño y de apoyo y atención hacia la madre se incrementaron y todo el mundo se compadeció de Mary Beth, que había perdido a dos hijos en menos de un mes. Mary Beth repitió la ceremonia que había iniciado con la muerte de Jennifer, volvió a colocar todas las pertenencias de Joseph Junior en una caja y la puso junto con la anterior. Asombrosamente, menos de dos meses después, el 1 de marzo de 1972, la única hija viva del matrimonio en aquel entonces, Barbara, de tan solo cuatro años de edad, enferma repentinamente y Mary Beth vuelve a visitar al hospital de urgencia. Los médicos ven los síntomas de asfixia que presenta la pequeña y reconocen que son muy similares a los que había sufrido el pequeño Joseph Junior no hace tanto tiempo. Los doctores piden a Mary Beth que deje allí a la pequeña en observación toda la noche, por miedo a que le ocurra lo mismo que a su hermano, pero Mary Beth se niega y la aparente recuperada Barbara se va de vuelta a casa. Igual que en el caso de Joseph Junior, al día siguiente los padres volvieron al hospital con Barbara inconsciente. Barbara estuvo en estado de coma durante varias horas. La niña acabó falleciendo el 2 de marzo de 1972, horas después de su ingreso y los médicos llegaron a la conclusión que Barbara había sufrido una especie de muerte súbita o por el síndrome de RG. Y aunque estos empezaron a ver extraños las seguidas muertes de los niños del matrimonio, no se plantearon ninguna otra posibilidad más allá de la mala suerte de la familia. Nuevamente Mary Beth volvió a recibir muestras de afecto y de compasión y el apoyo de todos sus familiares y amigos siendo el centro de atención durante los funerales de la pequeña Barbara. Nadie se explicaba la mala suerte que se había cebado con aquella familia y con sus 3 pequeños hijos. Mary Beth volvió a repetir aquel peculiar ritual guardando la caja con las pertenencias de Barbara junto con las otras dos. Ahora la pareja no tenía hijos y Mary Beth rápidamente comenzó a añorar el apoyo y el cariño que le habrían brindado todo el mundo cada vez que había perdido uno de sus hijos. Nueve meses después, Mary Beth se queda embarazada, cosa que llenó de felicidad al matrimonio, así como a las personas allegadas a ellos y que vieron en la llegada de otro hijo una oportunidad para la pareja de olvidar y compensar en cierta manera las enormes pérdidas que habían sufrido con anterioridad. El día de acción de gracias de 1973, Beth da luz a Timothy, pero esta dicha les duró muy poco. El pequeño bebé Timothy aparece el día de diciembre de 1973. Mary Beth cuenta que lo encontró sin vida en la cuna. Los médicos volvieron a dar el mismo diagnóstico de muerte súbita dado los anteriores casos en la familia. En 1974 el esposo de Mary Beth, Joseph, ingresó en el hospital con un caso casi fatal de envenenamiento por barbitúricos. Más tarde, él y Mary Beth reconocieron que cuando ocurrió este incidente, su matrimonio estaba en una gran confusión. Esto la llevó a colocar pastillas de barbitúricos que tomó de un amigo con una hija epiléptica en el jugo de uva de Joseph. Joseph se negó a presentar cargos contra su esposa en ese momento, que era su error. El 30 de marzo de 1975, Mary Beth da a luz a quien sería su quinto hijo, Nathan. Como en los anteriores casos, el 2 de septiembre de ese mismo año, ingresó al bebé ya fallecido en el hospital. Mary Beth contó que iba conduciendo con Nathan en el asiento de atrás, cuando miró por el retrovisor y vio que el niño no estaba respirando. Sorprendentemente, los médicos después de estudiar el caso, llegaron a la conclusión de que el pequeño también había fallecido por muerte súbita por causas naturales, como había sido el caso de sus otros hermanos fallecidos. Aunque parecía que obviamente había algo que no llegaba a cuadrar del todo, y intentaron hacer algunas averiguaciones, tanto por parte de los médicos como de las autoridades. Pero no sólo para los médicos había algo que no cuadraba, sino también para amigos y familiares que empezaron a sospechar de ella, la maldición de los Tinning. Finalmente nos hallaron pruebas que pudieron culpar a Mary Beth o a su marido de provocar los fallecimientos. Y se barajó la tesis de que quizás todas aquellas muertes podían deberse a unos genes defectuosos que se heredaban de padres a hijos, o simplemente una maldición parecía haber caído sobre la familia Tinning. Pero todo quedó en sospechas y en ese momento nadie se molestó en intentar averiguar si eran ciertas esas sospechas o no. Mary Beth iba guardando la caja con las pertenencias de cada hijo muerto, una junto a otra. Y por supuesto con cada fallecimiento seguía recibiendo el afecto y la atención por parte de sus familiares y amigos. Aunque éstos cada vez estaban más perplejos ante tantas desgracias familiares y más llenos de sospechas que no se atrevían a dar a conocer por miedo a equivocarse. A comienzos de 1978 se producen dos hechos importantes en la vida de Mary Beth y de su esposo. El matrimonio decide adoptar a un niño y después de realizar todos los trámites para ello, en agosto de 1978 llega Michelle, un bebé recién nacido procedente de un orfanato. Mientras preparan todo lo necesario para la adopción de Michelle, Mary Beth se queda nuevamente embarazada. El 29 de octubre da luz a su sexta hija, llamada Mary French. Tres meses después, en enero de 1979, Mary Beth llega de nuevo al hospital con su pequeña en brazos medio asfixiada. Los médicos, por suerte, lograron reanimarla y Mary Beth volvió con Mary French a casa. Un mes después, Tinin volvió al hospital con Mary French en medio de un paro cardíaco. Ella fue revivida, pero tenía daño cerebral irreversible. Murió dos días después de que le quitaran el soporte vital. Mary Beth explicó que había salido a comprar dejando a la pequeña sola en casa, y al regresar a los pocos minutos, se la encontró ya muerta. Increíblemente, tampoco nadie sospechó en esta ocasión de Mary Beth, y ésta se volvió a quedar embarazada poco después. El octavo hijo de los Tinin, llamado Jonathan, nació en el otoño de 1979 y murió en marzo de 1980, después de haber estado con soporte vital en Albany, Nueva York. Durante unas cuatro semanas, eran ya siete y las cajas que ésta guardaba cuidadosamente en su interior, las pocas pertenencias que habían tenido los pequeños durante su corta vida. Y aunque seguía sin saber las verdaderas sospechas, y se seguía diciendo que simplemente la mala suerte, se había ensañado con aquella familia. En febrero de 1981, Michelle se cayó por las escaleras y sufrió una convocción cerebral. El 2 de marzo, Tinin lo llevó al médico porque éste no despertaba. Michelle ya estaba muerto cuando Tinin lo llevó al consultorio médico. Desde ese momento, se empezó a descartar la sospechada creencia de que las muertes de la familia Tinin tenían algún tipo de origen genético, como se había pensado hasta aquel entonces, ya que Michelle era adoptado. Pasaron cuatro años sin ningún tipo de incidentes, pero Marybeth se volvió a quedar embarazada otra vez. Y el 22 de agosto de 1985 dio a luz a Tammy Lyne, su novena hija. El 20 de diciembre del mismo año, Marybeth salió a comprar con una amiga. Al poco de regresar a casa, ésta recibió una llamada telefónica por parte de Marybeth, la cual parecía completamente histérica diciéndole que Tammy Lyne no se movía. La amiga corrió lo más deprisa posible a casa de Marybeth y se encontró a la pequeña con visibles síntomas de asfixia. Las dos mujeres corrieron al hospital llevando a la criatura en brazos, pero tristemente no se pudo hacer nada por ella y también murió a los pocos minutos de haber ingresado. Por fin, aunque ya bastante tarde, saltaron todas las almas con respecto a Marybeth. Ese día, los TININ fueron visitados por Betsy Mannix, del Departamento de Servicios Sociales del Condado de Schenectady, y por Bob Infer, del Departamento de Policía de Schenectady, sobre la muerte de Tammy Lyne. Las causas de la muerte de los niños se enumeraron de forma bastante diversa, entre naturales, indeterminadas o por síndrome de muerte súbita del lactante. Seis autopsias de los hijos de los TININ se llevaron a cabo después de la muerte de Tammy Lyne, pero no revelaron ningún tipo de abuso. Hubo sospechas y rumores comunitarios de juego sucio. Antes del fallecimiento de Tammy Lyne, nos habían encontrado sospechosas en la secuencia de muertes. Supongo que muchos de nosotros estábamos involucrados, dijo el Dr. Robert L. Sullivan, médico forense jefe del Condado de Schenectady. Si alguien es negligente, supongo que yo lo soy. Probablemente debería haber dicho, debe haber algo más, pero todos pensamos y no hacemos. Merybeth y Joetinin fueron llevados por separado al departamento de policía de Schenectady para interrogarlos sobre la muerte de Tammy Lyne. Durante el interrogatorio policial, Merybeth firmó un documento confesando que había asesinado a Tammy Lyne, Timothy y a Nathan. Después de esto, fue arrestada y acusada del asesinato de Tammy Lyne. Los oficiales de policía inicialmente sospecharon que Tammy Lyne murió por el síndrome de muerte súbita del lactante. El Dr. Michael M. Baden, patólogo forense principal y miembro de la unidad forense especial de la policía estatal, determinó que la muerte de Tammy Lyne se debió a la asfixia. Después de acusar a Merybeth de la muerte de Tammy Lyne, los funcionarios dijeron que consideraban sospechosas las muertes de los otros ocho hijos de los Tinin. Los investigadores dijeron más tarde que la muerte de Jennifer no era sospechosa porque ocurrió antes de que el bebé lograra salir del hospital. Merybeth Tinin pagó su fianza de 100.000 dólares y fue puesta en libertad hasta la fecha del juicio. El 22 de junio de 1987 se celebró el juicio contra Merybeth y ésta llegó a confesar «Mate a mis hijos con una almohada porque no soy una buena madre». Es decir, ella misma se consideraba mala madre. Gente de su entorno declaró en el juicio que la actitud durante los funerales de Merybeth cambió totalmente de humor, pasando de ser una madre totalmente desgastada por el dolor por la muerte de su hija a no parecer nada afectada, conversando tranquilamente con la gente, sonriendo sin parecer nada disgustada, casi como si estuviera en una fiesta en la que ella misma era la protagonista. El Dr. Bradley Ford, pediatra de Tamilain, testificó en nombre de la fiscalía y dijo que Tinin había rechazado su sugerencia de que debido a las muertes de sus hijos anteriores debe instalar un dispositivo de alarma especializado que permita monitorear la respiración y el ritmo cardíaco del bebé. Los testigos de cargo adicionales, la Dra. Marie Valdés Dapena, del Miami FL, presidenta de la Fundación del Síndrome de Muerte Subitado del Lactante, y el Dr. Thomas Oran, el médico forense que realizó la autopsia de Tamilain, dijeron que diagnosticaron que Tamilain murió asfixiada por un suave objeto. Después del juicio de seis semanas, el jurado deliberó durante unas 23 horas más o menos, durante unos tres días, lo que condujo a la condena de Mirabel. De 44 años por aquel entonces, por un cargo de asesinato en segundo grado, durante su deliberación, los miembros del jurado decidieron que se volviera a leer las partes del testimonio de Joseph Tinin, que narraba la supuesta confesión de su esposa a la policía estatal. En su testimonio, Joseph dijo que tuvo una conversación de cinco minutos con la Nibel después del interrogatorio policial, y que ella le dijo, yo maté a Tamilain, fue absuelta por el jurado de siete hombres y cinco mujeres del cargo de causar la muerte del bebé de manera deliberada, pero fue declarada culpable de asesinato por indiferencia depravada hacia la vida humana. Tinin se tapó los ojos con las manos y sollozó en silencio cuando se anunció el veredicto. El juez Clifford Harrington llegó a anular de forma inmediata la fianza de 100.000 dólares de Tinin y ordenó que la retuvieran en la cárcel del condado de Senektadi en espera de su juicio de sentencia. Los informes psicológicos que realizaron a Melibet dieron como resultado algo que los médicos ya venían sospechando, que Melibet Tinin sufría el síndrome de Munchausen por poderes, un trastorno que sufren principalmente madres que abusan de sus hijos buscando la atención médica innecesaria. Por este motivo, dicha patología fue la que llevó a Melibet a asesinar uno tras otro a sus hijos, pese a todo y a la confesión de Melibet, el tribunal sólo encontró culpable de la muerte del segundo grado, sentenciándola a cadena perpetua con un mínimo de 20 años de prisión. El 19 de julio de 1987, Melibet fue encarcelada en el Centro Correccional para Mujeres de Bedford Heights. Después de su condena, apeló alegando que su confesión no fue voluntaria y que su condena no estaba respaldada por pruebas suficientes. En 1988, su apelación fue denegada por la División de Apelaciones de la Corte Suprema del Estado de Nueva York. Aunque el diagnóstico de síndrome de Munchausen por poderes de Melibet ha sido cuestionado en varias ocasiones, no está claro si alguna vez le habían diagnosticado dicho síndrome. Al analizar sus eventos recurrentes, algunos creen que el patrón de comportamiento de Melibet se alinea perfectamente con la sección de Desarrollo y Curso de Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Quinta edición sobre el trastorno. En individuos con episodios recurrentes de falsificación de signos y síntomas de enfermedad y o la inyección de lesiones, este patrón de contacto engañoso sucesivo con el personal médico, incluidas las hospitalizaciones, puede durar toda la vida. Se le negó hasta en seis veces la libertad condicional, siendo la última vez el año 2017. Y se le terminó concediendo la libertad condicional en el mes de agosto, en el año de 2018. Melibet tenía 75 años de edad cuando salió de prisión después de 31 años de ingresar en ella. ¿Qué os ha parecido este caso? Terrible, ¿verdad? O sea, ha sido uno de los casos más terribles que puedes llegar a ver. ¿Pensáis realmente que ella tuvo ese síndrome de Munchausen por poderes o que tenía otro tipo de problema y por eso dañaba a sus hijos de esa manera? ¿Pensáis que no tenía ningún problema y lo hacía por verse adorada por amigos y familiares? Por favor, ya sabéis, lo de siempre, dejar en la cajita de comentarios lo que pensáis sobre el tema. Sinceramente a mí me parece deleznable que una madre pueda hacer ese daño a sus hijos. No a uno, sino a varios de ellos. Además es que tuvo un mogollón de hijos. Solo a una de ellas no le hizo daño, que fue aquella que murió Jennifer. Poco después de haber nacido por los problemas con los que nació y no le dio tiempo a hacerle daño. Y sinceramente es bastante vergonzoso que durante tanto tiempo nadie se diera cuenta de lo que ella estaba haciendo y la gente mirase para otro lado, sinceramente. Bueno, dicho esto, hasta la próxima y gracias por ver el vídeo.